hola 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 la raza comanda 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 como andan saludos muy buen día ya muy temprano es que vamos a comprar algo de despensa ya vamos al mercado y vamos a al supermercado de esta filial filial de walmart con se llama bodegos rara saludos buenos días buenos días cómo andan muy buenos días bien que ahorita está la mañana ahorita hermosa la mañana ya que no ha salido el sol porque cuando sale el sol se pone se pone caliente está cañón verdad en sí durango la gente que nos sigue tiene un clima muy muy bonito a diferencia de muchos estados que está calientísimo saludos cómo están desde muy temprano los voy saludando vayan interactuando corazoncitos dedito arriba y lo que puedan muchas gracias 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 el día de hoy pues este será un día especial para una familia sin nada porque pues una carnita asada una carnita asada una familia como ellos pues ustedes saben que difícilmente se comen una carnita asada la entonces hoy va a haber una carnita asada una familia seguidora va a ir a a prepararnos y digo porque yo voy en la bola para que digo prepararles si yo también voy a comer va y pues aquí vamos saludos me da mucho gusto saludarlos es este domingo va domingo fíjate nada más hijo eso hijo eso domingo 11 apenas que mi niña hermosa cumplió sus 14 años yarixa mi niña cómo crece a todos los niños cómo crecen se dan un estirón de volada y dicen no guau saludos buenos días a me paré poquito y ahorita los voy a saludar a de la borbón saludos muy buenos días excelente domingo feliz domingo claudia débora saludos saludos a isabel quintero saludos isabel saludos aberta gallardo muy buenos días yadira carvajal buenos días a todos a la señora maría isabel también saludos este a maría y la familia mata saludos dios me les bendiga ya estamos en la tarea eh lilia este félix si es félix va lilia félix saludos hasta ya está culiacán amiga tengo ganas de conocer culiacán primeramente dios un día tenga la oportunidad mario choa cómo estás amiga espero te encuentres bien saludos y bendiciones para ti para tu familia este saludos a quien más a quien más saludo a la señora gloria monroy que esperando se encuentre bien este y vamos acá en camino vamos para vamos a ir al mercado de abastos francisco villa este vamos a comprar unas cositas ahí raza les recuerdo a ustedes que la señora y familia la familia este sin nada pues no tienen comida entonces si está cañón porque pues porque andan haciendo su casita y aunque sea de ellos digan pero pues no tienen no tienen mandado no pueden hacer ladrillo por andar acá no pueden hacer ladrillo por andar acá haciendo su casita entonces está cañón va está muy cañón y este y vamos a comprar algo de mandado saludos buenos días excelente domingo excelente domingo a los que les dirá iba un perrito hermoso chiquito pero está bien dado está bien dado él él no está de nutrido flaco no 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 está bien dado y entonces vamos a ir a comprar ahorita este algunas cositas aquí aquí en 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 bodega rara y luego me voy para aquí vamos a aquí vamos a meternos y luego me voy para allá ay caray para mercado de abastos francisco villa aquí vamos llegando ya saludos buenos días buenos días buenos días señor dios ay ya no hay casi gente que perrón que perrón no hay casi gente no hay casi gente tranquis tan tranquis aquí este vamos a a comprar por un ejemplo leche queso lo vamos a comprar hay unas cosas raza que vamos a comprar allá en el mercado de abastos muchas cosas o sea hablo de la mayoría vamos a comprar allá cositas porque aquí está más caro en la en la bodega en la bodega rara es barato pero pues no vas a comprar con mercado de abastos va un ejemplo kilo de papa ya está más más barato y comprarlo por mayoría o por costal saludos buenos días buenos días yadira peña saludos buenos días carla bailón buenos días monturas aristos saludos saludos tomás sánchez saludos hermano jaime contré ja y no ya ni len contreras saludos saludos la sabri rebollar saludos huele tacho saludos ya andas aquí mira que bien adela borbón más que saludos claudia débora saludos buenos días a todos ustedes que ya están aquí este vamos a comprar algunas cositas como le digo un ejemplo un ejemplo cereal leche tortillas aquí las tortillas están muy muy barata raza digo como las dan en la tienda aquí están bien baratas este igual les voy a llevar unos seis seis kilos o ocho kilos llevar bastantes tortillas este sopitas agua de suco lo que es el el como le llaman si suco le llaman no si se llama suco saludos a todos ustedes me ha gustado saludarlos a esta hora del día es domingo tempranito ya andamos a activos y pues hoy es un día pues muy fregón muy perrón para disfrutar porque pues van a comer carnita asada una seguidora o familia le va a hacer una carnita asada a una familia sin nada entonces está fregón lo que el día de hoy va a pasar y ojalá y no se pierdan los vídeos y este y vamos a bajarnos bajarnos que hay que ocupar las manos para hay que ocupar las manos para pues éste echar cosas ya estamos de regreso ya estamos de regreso si este ay, oye que chido está temprano, mira que nadie te gane las sopas ah mira, andamos aquí por las sopas pues de una vez vamos a llevar la sopa de letras y andamos aquí por las sopas cuatro cuatro de estas cuatro este, ahora unas de fideo cuatro y ahora unas de, que más a ver, a ver, a ver pues de letras son las que más les gustan a los niños de letras vamos a llevar cuatro aunque también les mandaron ahorita que me estoy acordando también en la caja en las cajas que he llevado les he mandado despensa pero bueno, sopas pues este a ver, a ver, a ver saludos ¿cómo están? buenos días buenos días me da gusto saludarlos ahorita vamos a ir a al mercado allá vamos a comprar una cubeta de manteca una cubeta de esas grandecitas de manteca buenos días a todos ¿cómo están? ya andamos aquí este comprando algo de despensa ya empezamos por las sopitas ya empezamos por las sopitas plátanos y eso la fruta está más barata ya arrasa la fruta está más barata ya aquí está el jamón miren acá en el otro estante voy a agarrar el jamón en el otro estante leche leche, leche, leche aquí voy a comprar lo que lo que más o menos es de aquí y luego allá en el mercado de abastos compramos lo de allá noche 71 buenos días señor dios vamos a el 17 de agosto estamos a 11 se lo acaban hoy mismo iba a decir yo iba a decir yo no se va a vencer no hombre hoy mismo se lo acaban hoy mismo se lo acaban frutas tomates y todo eso plátano manzanas eso en el mercado porque en el mercado está una tienda que conocemos ya en las labores que realizamos y está más más económico vamos a llevar vamos a llevar vamos a llevar ando buscando ando buscando acá lo tengo voy a ir a este estante porque a este estante a ver si si hay jamón grandecito porque pues para que le tarde un rato va que le tarde un rato vamos a llevar y vamos a llevar a ir Gracias. Plátanos, eso vamos a comprar allá. Llevamos leche, sopas, plátanos, falta cereal. Nos vamos a comprar algunas cositas aquí porque allá está más barato en el mercado de abastos. Vamos a llevar chorizo. Chorizo casero, mire, aquí hay chorizo casero. Esto, vamos a llevar unos tres, unos cuatro chorizos. Vamos a llevar unos cuatro chorizos. Ahí va creciendo, ahí va creciendo. Unos cuatro chorizos. Muy bien, ahí vamos. ¿La coca la llevo, raza, o la coca no? Ustedes digan. ¿La coca la llevo o la coca no? Ahí está la coca, mire. Me hace ojitos. Como diciendo, este... Como diciendo, acá estoy, acá estoy. ¿No quieren que le lleve coca a don Ramón o qué? Dice cubitos de pollo. Para la sopa sí es cierto, amigo. Cubitos de pollo para la sopa. Es buena idea. Es buena idea los cubitos de pollo para la sopa. ¿Y el pollo? Ja, ja, ja. Mira el pollo. Muéveme el pollo, por favor. Ah, no. Este, tienen... Este, ¿cómo le llaman? De ese de... Cuando me de pollo, desde la quinceañera, les llevé una bolsa, o sea... Medio kilo, creo. Entonces ya no compran ellos, porque ese ya... Pero hay uno que es rojo. Mire, pollito. Vamos a llevar pollito. Aparte de que es lo más económico el pollito. Aparte de que es lo más económico. Pues se come rico, ¿va? De comer puros frijoles y eso, pues está mejor echarle pollito también. Ahí va. Dos pollos. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a llevar dos de... Vamos a llevar dos de carne, mire. Dos de carnita, para que... Para que remangue. Carnita molida. Ok. Ahí va. Poco a poco, raza. Poco a poco, ahí va. Carne no mucha, porque esa está cara. Pero vamos a llevar... Pulo indispensable. Un ejemplo... Este... Arroz... Como... Un papa... Huevo... De allá del mercado, ¿eh? De allá del mercado. Este... Del mercado de abastos. Vamos a llevar un costal de harina. Primeramente Dios también. Digo primeramente Dios, raza, porque pues... Uno propone y Dios dispone, dice el dicho. Miren, vamos a llevar... Vamos a llevar... Estas de cereal, miren. A los niños les gusta mucho el cereal. A los niños les gusta mucho el cereal. Entonces vamos a llevarle una de estas grandota. Pero va a faltar otra, porque... Porque son muchos. Va a faltar otra, porque son muchos. Saludos a la raza, saludos. Buenos días, buenos días. Excelente domingo. Ya andamos por acá. Este comprando... Unas azucaritas de estas. Unas azucaradas. Ahí va. Ahí va, poco a poquito. Ah, tortillas. Tortillas. Muchas tortillas. A ver si hay, porque... Ahí están las tortillas, miren. Muchas tortillas. A la gente que nos sigue las tortillas aquí, son baratas, eh. Gracias a quienes van compartiendo el video. Gracias a quienes nos dan interacción arriba. Que le ponen dedito arriba, corazoncito. Lo que sea. Unos cuatro. Unos ocho. Ahí son cinco. seis. Siete. Ocho paquetes de tortillas. Así vamos. Chorizo. Ay, gracias a Dios, bendito Dios. Ya vamos aquí. Vamos a comprar. Les digo. La mayoría vamos a comprar allá en... La mayoría vamos a comprar allá en este... Hablo de cosas ya como papas, huevo. Eso allá en el mercado de abastos. Entonces vamos a ir para allá. Saludos a la gente que nos va compartiendo. Muchas gracias. Aquí nos van compartiendo. Aquí nos van compartiendo. Muchas gracias. Pasamos aquí a Bodegorranata. Todo tranquilo. No hay tanto ajetreo de gente. Ah, el suco. Sí, es cierto. Aunque realmente debo de llevarles fruta para que hagan este... ¿Cómo le llaman? Para que hagan... Agua fresca. Saludos, 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 saludos. Frijol allá. El mercado de abastos es de frijol. Vamos. Buenos días, señor Dios. Unos setenta y cuatro. Mira, aquí está... Higiene Pep... Ellos son muchos. Ellos necesitan... Ellos necesitan papel, raza. Son un chorro. Son muchos. Hay que llevar papel, ¿verdad? El pétalo. Unos dos. El yogur tiene mucha azúcar, pero... Pero no, raza. Vamos a estirar. Vamos a estirar la compra. Porque además, pues los yoguris están... Están más caros. Sí quisiera llevar. Pero además de que tienen mucha azúcar, como dicen, pues ya ve que los niños son diablitos. Son diablitos. Pues así son todos los niños. Así muchos fuimos de niños. Entonces, este... Pero ahorita, un ejemplo, ahorita llevamos esto. Pero, pues ahorita vamos a ir al mercado de abastos a comprar cosas, pues como costal de papas y cositas que... Esto, pues es un poco para que le revuelvan al... Usted sabe cómo se le hace. Que cuando no hay, le echan un poquito de carnita a las papas doradas y las guisen y está rico. Que cuando no hay, le echan una salchichita y dos. Y para que dé el sabor y... Así es raza. Así es esto. Cuando hay necesidad, ¿verdad? Entonces, ahí llevamos... Pues chorizo, es esencial. Cuatro de chorizo, jamón, salchicha, carnita, sopas, leche, dos de leche, papel, que es muy necesario. Este, el suco, yo sé que hace falta el suco, pero... Pero, ¿dónde está el suco? Déjeme ver. Porque el suco, sí, sí, pues porque tomen de refresco. Son bien coqueros, ¿eh? Son bien coqueros. Y este, entonces el suco, pues sí se... Se necesita. El suco sí se necesita.